Aplausos Y estamos de regreso en Colombia Porque este ha sido uno de los videos bien enredados de hacer Y es porque no tenemos experiencia en hacer videos tipo vlog Entonces lo que les voy a contar a continuación Es lo que ocurrió en esos cuatro días En donde estuvimos en el Gran Premio de Valencia La final de MotoGP Cuando nosotros llegamos finalmente al pueblo de Cheste Llegamos a nuestro hospedaje Que era un hospedaje rural a más o menos unos 4 kilómetros del circuito Todos los días teníamos que pegarnos la caminadita hacia el circuito Y esas son algunas de las escenas que van a ver Algo interesante de esto era Que cuando empezaban las prácticas en el autódromo Nosotros a esa distancia y ya escuchábamos Como el rugido de los motores nos llegaba Y estábamos realmente lejos del circuito También hay que comentarles Que el circuito no está ni cerca de Valencia Ni cerca de Cheste Está alejado de los dos lugares Y la gran mayoría de gente llegaba por tren Aunque también es importante aclarar Que la pasión por el motociclismo se vive de tal manera Que era absurdo ver los parqueaderos tan enormes Que habían alrededor del circuito Repletos de motos No le cabía una moto a ese lugar La cantidad de gente era impresionante Un circuito para 165 mil personas Y les aseguro que no había una sola silla vacía Y eso fue una de las grandes cosas Con las que íbamos sin tener certeza Porque cuando llegamos al circuito El día viernes en la tarde Pues lo primero que intentamos hacer Fue comprar las boletas Y las boletas en MotoGP En la página web No estaban disponibles Así que ir a hacer cola Cerraban las taquillas a las 5 de la tarde Y llegamos a las 4 y 50 a buscar boletas En la primera taquilla nos dijeron No, aquí ya no hay Entonces pues vengan mañana A ver si queda algo Para el sábado en la mañana Y yo me fui caminando A la siguiente boletería Y habían unas personas Que estaban medio enredadas Y pregunté Y efectivamente Logramos conseguir los tiquetes ese día Tiquetes para el sector verde Y aquí les digo Si ustedes se quieren pegar el viaje Que vale toda la pena del mundo Compren tiquetes en el sector verde O en el sector azul ¿Por qué? Porque resulta que Valencia Aparte de que es gigantesco Ese circuito Tiene en la zona verde Unas graderías Que son más altas Que las demás Y desde ahí Se puede ver un poquito más Del circuito Además que Algo que me explicó Un alemán Con el que tuve la oportunidad De conversar un rato Que él se ha pegado A la visita A todos los circuitos Para ir a ver Diferentes eventos De moto velocidad Y de carros Y de las diferentes competiciones Que hay en Europa Y me decía Que ese circuito Era el único circuito En donde se podía ver Desde las graderías Todo el trazado De la pista Porque en los demás circuitos Tu compras la boleta Y tienes Básicamente acceso a Una recta Y una curva Y ya Y una pantalla En frente En donde ver El resto De la acción Que ocurra Dentro del circuito Aquí Tú tienes la posibilidad De ver Casi todo el circuito En su gran mayoría Hay una partecita De la recta principal Que uno no lo alcanza A ver allá A lo lejos Pero tiene una muy buena visual De la gran mayoría De las curvas Entonces Si es un circuito Muy interesante Muy divertido De ver Además que es impresionante Ver tantas personas Son Supuestamente Son para 165 mil Yo creo que había más gente O es que es enorme De verdad es enorme Y estaba repleto ¿Qué hicimos ese día? Cuando conseguimos las boletas Bueno ya Entramos Y ya todo el mundo Se estaba yendo Y mientras todo el mundo Se estaba yendo Nosotros entramos Y ahí es una de las Pequeñas escenas Que ven al final Del video anterior Pero en este video Lo que les voy a mostrar Es que ocurrió El día de la final De MotoGP Nosotros habíamos podido estar El día de la clasificación Habían hecho la clasificación Obviamente para las tres categorías Moto3 Moto2 Y MotoGP Habíamos podido estar Dentro del circuito Esa noche Que fue del sábado Al domingo Esa noche Fuimos a Cheste Que también es algo De lo que le contamos A todos ustedes En el video anterior Que es lo que ocurre Dentro de ese pequeño pueblito Que es Algo muy Fuera de lo que Uno puede ver Aquí en Colombia Yo nunca había visto Algo así Sigo todavía Recordando esas imágenes Y es impresionante Ver tantas motocicletas Tanto Tantas personas Que vienen de toda Europa A disfrutar De la fiesta Del motociclismo Entonces El sábado Estuvimos en las prácticas libres Pues básicamente Es la toma de tiempo Los pilotos Haciendo su mejor vuelta Pero ya el domingo Que es la final De las carreras Pues estábamos Escogiendo Este circuito Porque La final de moto 3 Pues ya el campeón Estaba definido Pero moto 2 Y moto GP Si estaban pendientes De definir Quien iba a ser El campeón Del año 2022 Entonces Arrancamos Sobre las 7 de la mañana Desayunando Y poniendo nuestras maleticas Y a caminar Algo que hay que aclarar Ustedes se imaginarán No se imaginan Más bien El costo de la comida Y de la bebida Dentro del circuito O sea que Había que levantarse Súper temprano Hacer sándwiches Preparar la comida Otra cosa Que también nos marcó Muchísimo Fue Que fin de semana Para haber hecho sol No había una sola nube Así que Estábamos blancos Como payasos De bloqueador solar Gorra Había que utilizar Manga larga Porque el sol Era muy fuerte Así que nos llevamos Una sombrilla La sombrilla Me generaría problemas Para poder entrar Al circuito Porque me la querían quitar No me la querían dejar pasar Que porque tenía Una punta metálica Me tocó romperle La punta a la sombrilla Y la punta Que era Roma Sin ningún tipo De peligro Se transformó En una vaina Con un chuzo Con un filo impresionante Pero aún así Me dejaron entrar Porque había que quitarle La punta a la sombrilla Entonces pude entrar No nos querían Dejar entrar la cámara Entonces eso Ahí también fue un problema Ahí logramos pasar Y finalmente Empezamos nuestra caminata Habíamos caminado Ya tres kilómetros Para llegar al circuito Pero una vez Pasábamos la puerta Había que caminar Casi diez minutos Porque ustedes No se imaginan El tamaño De ese lugar Con todo respeto Para los amigos De Colombia Y para las personas Que no lo conocen Tocantzipá Es pequeñito Pequeñitico En comparación Con este circuito Así que Caminamos 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 Más o menos Fueron diez minutos Subiendo Para llegar a las graderías En donde estábamos Que era la parte Posterior del circuito Era donde mejor visual había Entonces íbamos caminando Y nos encontramos Con todas las carpas Oficiales De venta de merchandising Había venta de merchandising Todavía de Valentino Rossi Había venta de merchandising De Mar Márquez Había de Cuartararo De Bagnaya Aparte de las tiendas oficiales De Ducati De Yamaha De Suzuki Entonces pues Esto eran los sitios Donde todo el mundo Llegaba a comprar La gorra La camiseta Todos Todos los productos Nada económicos realmente Algunas Carpas gigantescas De comida Y bueno Estamos hablando De que por lo menos La parte posterior Del circuito Era una caminada Que fácilmente Podía tener unos Kilómetro y medio Dos kilómetros Aproximadamente Para llegar hasta el final De las graderías Nosotros estábamos En un punto En donde Habíamos conseguido Boletas Relativamente En la parte inferior De las graderías Veíamos más de cerca La pista Pero no podíamos Verlo todo Así que Uno se podía pegar La escapada Hasta las barandas La parte superior La única Era que no podías Bloquear El paso De las escaleras Eso sí tenía que quedar Completamente libre Así que Ahí nos estuvimos Todo el día Sombrilla en mano Abierta Porque resulta Que el sol A diferencia de Suramérica O Centroamérica El sol No arranca Ya Viene Sube a su punto máximo Y baja No El sol Arranca ya Sube un poquitico Y baja Así que Todo el tiempo Tuvimos el sol En la cara Entonces era Con esa sombrilla Ahí protegiéndonos Porque realmente Era muy fuerte El nivel de sol Que había Nos fuimos A las graderías En la parte superior Están las barandas Desde ahí Conseguimos un pequeño espacio Y de ahí No se movía Nadie Porque si te movías Adiós Llegaba alguien Y te cogía el espacio Aquí tengo que ser Muy sincero con ustedes Yo no era muy seguidor De MotoGP Ni de las carreras de motos A mí lo que me gustaba Es la Fórmula 1 O lo que me gusta Es la Fórmula 1 Sin embargo Todo lo que ocurre En MotoGP Es bien interesante Porque es que Siempre que hay MotoGP Hay Moto3 Moto2 Y la categoría reina Que son los 1000 centímetros cúbicos Y Moto3 Es bien interesante Al igual que Moto2 Porque son motocicletas Que tienen Una configuración Muy similar Por ejemplo En Moto3 Y aquí les voy a dejar Unas imágenes Para que vean Que es lo que ocurre En Moto3 La primer vuelta Por ejemplo Aceptos al semáforo Poder ver La crítica Que no nos esco No nos ha salido Ha salido Sonia Si Marioni Ha salido muy bien Oncho Pero Ha salido Ha salido muy bien A Portola también Y Hemos visto Que salió muy bien Iza Que van a El mejor Es Iván Ortola Que se ha colocado En esa primera posición Vamos a ver Camino En esa primera vuelta Hay algún momento importante En el final del recto Por si no Hay alguna caída De momento Pues parece que no Y por lo tanto Ahí sigue el vencible En la cara Y Y Y Sergio Marcia Por detrás En la tercera posición Y Mara Toda Efectivamente Ha salido muy bien En la cuarta posición Con Diego Moreira Sería el quinto Y Sasaki Sería sexto Con Fonja Séptimo Y Vemos que Moreira En la 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Moto3 es una categoría en donde las motocicletas tienen una limitación de 250 centímetros cúbicos más o menos están todas por alrededor de los 50 caballos de fuerza la motocicleta y el piloto no deben pesar bueno, el peso mínimo entre motocicleta y piloto está en los 148 kilogramos entonces para que se hagan una idea, en una moto de 250 centímetros cúbicos con piloto en 148 kilogramos tenemos la potencia de una CB500 son bastante potentes, son pequeñitas, las llantas son delgaditicas y están muy carenadas, muy aerodinámicas de hecho esos chicos cuando están corriendo son súper metidos en ella porque la moto es muy muy perfiladita, pequeñita pero súper potente es una motocicleta que no tiene ninguna ayuda electrónica prácticamente las EQs, las computadoras de la moto, las suministra la organización no pueden hacer grandes modificaciones, tienen un software mínimo para hacer unos pequeños cambios entonces son motos en donde todos los pilotos prácticamente están compitiendo muy parejos y durante la carrera uno podía ver que si alguien medio se retrasaba le costaba muchísimo alcanzar a los demás y el grupo de pilotos iba súper compacto y de pronto alguien intentaba adelantar y era muy difícil lograrlo porque las motos tienen unas características muy muy parejas entre todas ellas entonces moto 3 es bien interesante piloto que gana moto 3 es porque realmente es muy buen piloto y tiene mucho talento luego venimos con moto 2 y aquí vamos a ver la primer vuelta de moto 2 vamos a ver de momento no hay ningún problema en esa zona está asfaltada en ese exterior en la plaza augura de la escapatoria vamos a ver el primero Arbolino es Arbolino que ocuparía la tercera posición con otro lugar Augusto Fernández estaría quinto en el final que han hecho una buena salida está dentro en esa sexta posición y bien a ver que vemos ahí detrás Canet con esta Valdeger adelantado Augusto Fernández Aldeguer está quinto vamos a ver Augusto vamos a ver las motocicletas Estas motocicletas que ya es la segunda categoría la de la mitad ha cambiado mucho durante el tiempo Y en estos momentos los motores son de la marca Triumph y son de 765 centímetros cúbicos Más o menos entregan una potencia de unos 140 caballos de fuerza en una moto que solita sin el piloto está pesando los 138 kilogramos Eso es para que ustedes se hagan una idea como tener una Z1000 mucho más liviana con el peso de una R15 versión 3 más o menos Que les entrega 140 caballos de fuerza Eso es un demonio Algo curioso es que las llantas de estas motos son un poquitico más grandes que las de Moto2 Y que el llantero oficial de estas dos categorías es Dunlop Cosa que no ocurre en MotoGP Que el llantero oficial es Michelin Y algo que vimos investigando y buscando información Fue que de Moto2 las características de las motocicletas hacen que sean también de un andar muy parejo Entonces el muchacho, el piloto que sea campeón en Moto2 Tienen un 90% asegurado puesto en MotoGP para el año siguiente Porque el nivel es tan justo, tan cercano entre todas las motos Que realmente el piloto que logra ganar el campeonato es un piloto que tiene mucho nivel Que otra cosa les puedo decir de las motos de las máquinas como tal de Moto2 Son muy similares entre sí De nuevo, es el mismo motor para todos Las variaciones están pequeñitas en el chasis Ya tienen un poquito más de libertad en la electrónica Pero en general es un comportamiento muy similar entre las motos Y eso también se veía en la pista El que se rezagaba No había forma de que volviera a alcanzar al grupo Era muy difícil Y otra cosa chévere que tenía nuestra boleta baratica Porque nos había costado 87 euros del alma Era que los pilotos llegaban a ese sector de la pista A festejar el terminar en el podio o en el puesto que hubieran quedado Ahí normalmente pasaban haciendo un endo Haciendo un caballito Quemando llanta Entonces eso nos permitía tener las motos más de cerca Sentir el aroma del caucho quemado Eso era muy chévere del sector verde de la pista Y seguimos ahora con la categoría reina MotoGP Las motos de mil centímetros cúbicos Así que les vamos a dejar la primera vuelta de esta carrera Señores y señores, atentos Es el primero Segundo Rojo Rojo Salida Rojo Madre mía Madre mía Que locura Ha venido por detrás Pero algo espectacular Rojo Primero con Jorge Martín En la segunda posición Miller Tercero Guantanaro Y Pañaya Sexto de momento, ahí está, ha adelantado a Miller, por lo tanto, ahora ocuparía Mar Marquez la tercera posición y Cuartararo ya es cuarto, en una Suzuki posición con Pañaya, ahora hay entre Cuartararo y Pañaya Miller en el medio, para una Suzuki, una Ducati, una Honda y una Yamaha, ahí lo paso, por la recta del Ricardo Tormo, ahí lo paso, Pañaya sería campeón con 22 puntos de ventaja, como consiguió Mar Marquez, no matáis tanta presencia, que se salió recta, al final, ha habido una foto que se salió toda recta, Spargarou, creo que ha sido Spargarou, creo que ha sido Spargarou, creo que ha sido Spargarou Paul, estaba en el puesto 21, ay no, 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 De esta categoría que les puedo decir, estamos hablando de que cada fabricante hace su propio motor, además declaran una potencia cercana a los 240 caballos promedio en una motocicleta que en general está pesando alrededor de 160-170 kilogramos sin piloto. Eso es poner 240 caballos en una moto que pesa lo de una Dominar 400, o sea, una S1000, una R1M, más potencia que eso en ese peso tan liviano. Son unos demonios, unos verdaderos demonios esas motocicletas. Verlas pasar es ¡buuuh! O sea, ustedes no se imaginan la sensación de ver pasar a más o menos 50 metros de distancia una moto y hacer así, y no poderla seguir fácilmente con la cámara por la velocidad que tiene. Son espectaculares esas motocicletas. ¿Qué más tenía de condimento MotoGP este año? Pues resulta que se unían varios factores. Ducati con Peco Bagnaglia estaban dominando la categoría y muy seguramente se iban a quedar con el campeonato porque habían ganado muchísimas carreras y por fin Ducati había ganado un campeonato con un piloto italiano. Por otro lado, Yamaha había estado sufriendo todo el año con una motocicleta que no estaba a la altura de las Ducati. Y Fabio Cuartararo había estado luchando a pulso el estar en el segundo puesto en el campeonato. Tendrían que darse en muchísimas condiciones para que Cuartararo pudiera quedar primero. O sea, ese era un campeonato que ya tenía ganado Bagnaglia. Mas sin embargo, Cuartararo le metería toda la ficha. Y eso era algo que veríamos cada vez que Cuartararo pasaba por enfrente de nosotros. Todas las graderías estallaban en gritos. Además, en la feria de Igma, siempre que este muchacho aparecía, era cualquier cantidad de personas las que estaban alrededor pidiendo autógrafos. Era una locura total ver a Fabio. E incluso Klau, Klau-san, que nos acompañaría en este viaje, lograría la foto con él. No sé si ya la publicó en sus redes y si no lo ha hecho, pronto la van a ver publicada. Disfrutando con el personaje aquí al lado. Y otro elemento especial que tendría esta final es que Suzuki declaró que este, el 2022, sería el último año de su participación en la categoría reina. Y lo cerrarían ganando esta competencia, el Gran Premio de Valencia, con el piloto Alex Rinks, que dominaría esta última carrera y llegaría primero al final. Y definitivamente este sería el momento cumbre de todo el fin de semana, porque fue cuando más personas estuvieron al interior del autódromo. Todas las graderías absolutamente llenas. Fue una verdadera fiesta la que se vivió en el momento de hacer la premiación, cuando pudimos estar en el podio y observar las imágenes que van a ver a continuación. Y así terminaría uno de los fines de semana más especiales que he tenido en muchísimo tiempo, porque no me lo esperaba, porque fue algo que para septiembre no tenía preparado. Para septiembre estábamos planeando viajar a la Feria de Milán en Italia, que se desarrollaría una semana después de la final del Gran Premio de Valencia. Y ese sería el motivo por el que diríamos, bueno, vámonos antes y miremos a ver si logramos entrar a la final del Gran Premio y la lograríamos. Una prueba fehaciente de que querer es poder y lograríamos estar en ese gran evento. Y para terminar este video quiero dejarles este mensaje. Si ustedes son apasionados de la velocidad, si les gustan las motos, tienen que vivirse, aunque sea un Gran Premio de Moto Velocidad. En su vida. Y les cuento para que se hagan una idea de cuánto nos costó este viaje a nosotros. Aproximadamente entre 1200 y 1500 dólares. Con tiquetes aéreos, hospedaje, alimentación por ese fin de semana. Nosotros nos quedaríamos más días, tendríamos que viajar a Milán en Italia y aprovecharíamos para pegarnos un paseíto chiquito por algunas ciudades de Europa. Eso ya es harina de otro costal. Pero si ustedes desean hacer un viaje como ese, se los recomiendo inmensamente. Y podrían hacer un combo y es visitar Eigma en Italia. Es una feria espectacular de la cual vamos a hablar en el próximo video. Y podrían pegarse el paseíto a Valencia y de ahí salir para Milán. Así que no se pierdan el próximo video en donde vamos a hablar acerca de esta feria. Y no siendo más, espero que este video les encante, les guste, lo compartan con sus amigos. Y recuerden, el conocimiento es de todos. Nos vemos en nuestras redes sociales de Facebook, Instagram y YouTube. Hasta la próxima. Gracias.